hola amigos de youtube un saludo muy especial y bienvenidos a este nuevo vídeo de su canal tado informática hoy quiero enseñarles y compartir con ustedes cómo configurar la minicámara wifi a 9 que es esta que tengo por acá que como pueden ver tengo dos cajas y es porque son dos cámaras exactamente iguales pero que utilizan una aplicación diferente por lo tanto el proceso de configuración va a ser un poco distinto para ambas cámaras antes de continuar siempre recordarles verdad y hacerle la invitación a que se suscriban al canal si el vídeo les es útil recuerden compartirlo darle like si tienen alguna duda o comentario pueden hacerlo verdad a través de los comentarios que trataré de solventar sus dudas en la brevedad posible bueno como les decía en este caso tengo dos modelos diferentes aunque la cámara físicamente como pueden ver y vamos a sacarlas por acá para que vean es exactamente igual sin embargo utilizan una aplicación diferente bien observen acá tenemos las dos cámaras son exactamente igual las cajas son iguales traen los mismos accesorios etcétera entonces sin embargo la configuración es diferente porque utilizan una aplicación distinta voy a comenzar configurando esta que tenemos acá y en un segundo vídeo les enseñaré cómo configurar la segunda entonces vamos a dejar esta de lado mientras configuramos la primera vamos a guardarla por acá y nos vamos a quedar con esta bien lo primero que vamos a hacer es en nuestro teléfono móvil en este caso acá tenemos el manual de instrucciones y nos dice que podemos escanear verdad la el código qr o buscamos directamente en la play store o en el app store la aplicación en este caso se llama hd wifi cam pro en mi caso yo acá en mi teléfono ya la tengo descargada la sería y vamos a ver es esta segunda que tenemos por acá y bien por acá de hecho yo ya tenía una cámara vinculada la voy a eliminar y vean así le va a aparecer la aplicación cuando la instalan por primera vez entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a encender la cámara presionando el botón de on off que tenemos por acá hay que recordar que si la cámara está nueva es posible que traiga poca carga entonces se recomienda cargarla por al menos una hora para que la batería pues tenga suficiente carga lo tenemos presionado durante un par de segundos y vamos a esperar a que encienda como pueden ver acá no me dio indicador led eso significa que la cámara pues está completamente descargada así que lo que voy a hacer en este caso para poder continuar el vídeo la voy a conectar a la energía con su cable de alimentación voy a utilizar este que tengo por acá vean y de una vez pues la voy a conectar acá a mi laptop vamos a utilizar la energía de la laptop vean voy a conectar acá a la cámara y la vamos a cargar bien voy a hacer esto para acá quiero que vean no sé si se logra percibir vamos a acercar un poco la cámara acá ha encendido el led vean significa que la cámara está recibiendo carga entonces vuelvo a repetir esto es porque la cámara está pues nueva y tiene bastante tiempo de estar sin utilizarse entonces la vamos a encender vean voy a mantener presionado el botón on off durante al menos unos segundos bueno acá todavía no responde y es por lo mismo porque no tiene carga vamos a dejarla al menos unos cinco o diez minutos a que cargue pues un poco mientras tanto voy a pausar el vídeo y pendientes que continuamos en unos minutos bien por acá estamos de nuevo amigos ya la cámara cargó por algunos minutos entonces lo que vamos a hacer para poderla configurar es solamente encenderla vean vamos a presionar el botón de encendido y vemos como los leds encienden esperamos aproximadamente unos 20 a 30 segundos a que la cámara cargue por completo y lo que vamos a hacer es irnos en nuestro dispositivo móvil vean acá en nuestro teléfono vamos a entrar a la aplicación y vamos a presionar el botón que me dice agregar un nuevo dispositivo presionamos vamos a dar en la primera opción luego nos dice que vayamos a la configuración wifi de nuestro dispositivo y que nos conectemos a la señal inalámbrica de la cámara entonces damos ir a la configuración luego vean acá ya me aparece la señal inalámbrica de mi cámara presionamos esperamos algunos segundos a que se conecte y luego vamos a regresar nuevamente a la aplicación vean damos atrás atrás uy me salí vean presioné una vez de más vuelvo a entrar a la aplicación y automáticamente ya me aparece acá la cámara vean voy a tratar de acercar acá me dice que está en línea vean y efectivamente acá está vean por acá podemos girarla vean por ahí está estamos viendo en vivo lo de la cámara ahora bien ahorita nos hemos conectado en modo AP o Access Point es decir que estamos conectados directamente a la señal de la cámara solamente podremos ver estando cerca de la cámara si queremos configurarla con el wifi de nuestra casa vamos a tener que hacer otra configuración para ello nos vamos acá al botón ajustes vean vamos a dar donde dice configuración wifi y acá me va a detectar todas las redes wifi que estén cerca de de donde yo estoy en mi caso voy a seleccionar mi primer señal que es la donde me encuentro colocamos el password vean por acá me pide que lo escriba así que voy a hacer un poco para atrás esto mientras escribimos el password bien ahora observen acá vamos a ver dos cosas interesantes la primera en la cámara los led ya se quedan fijos ya no está parpadeando eso significa que se conectó a la red wifi de donde yo me encuentro y acá en la aplicación vean siempre me dice en línea me conecto y vamos a hacer una prueba yo me voy a a desconectar si pueden ver yo me voy acá a los ajustes de mi wifi y acá como pueden ver ya no estoy conectado a la señal de la cámara eso significa que la la cámara se conectó satisfactoriamente a mi red wifi voy a apagar mi wifi para que vean y me voy a conectar a los datos móviles me voy a a regresar voy a volver a entrar a la aplicación y veamos si la cámara conecta me dice que está en línea es que el proceso lo hicimos bien observen acá está como pueden ver tarda unos segundos en cargar pero es porque ya no estamos conectados directo a la señal de la cámara sino que estamos viendo la transmisión en vivo por medio de los datos esto aplica si nosotros estuviéramos pues en cualquier lugar incluso fuera de nuestro país y podemos estar viendo la cámara en tiempo real entonces como pueden ver el proceso de configuración es bastante sencillo no requiere pues de una experiencia técnica avanzada y eso es todo en este caso yo voy a resetear la cámara porque quiero que regrese a los valores de fábrica y lo que vamos a hacer es presionar el botón mod durante algunos segundos hasta que la luz parpadee o se enciende y apague automáticamente ahí está observen que las luces se apagaron ellas solas y hoy vuelve como si estuviera nueva entonces espero les haya servido este video cualquier duda o comentario recuerden me los pueden hacer llegar en el siguiente video veremos como se configura la otra cámara porque utiliza otra aplicación distinta así que espero les sirva pendientes en el próximo video nos vemos hasta la próxima